Este es el monumento más popular de Aguaprieta, y cómo no, el moro de compas de Leonardo Yáñez Romo, el nano. Autor de muchos corridos, yo no sabía que balses también, pero hay otro monumento también histórico aquí, pues porque recuerda en cómo se firmó el plan de Aguaprieta, pero ese fue de mis generales, Sobregón y Calles para desconocer a Venustiano Carranza, entonces viene uno aquí obligadamente porque es lo mejor que puede encontrar en el recuerdo popular. Y el recuerdo histórico, pues ahí está el plan de Aguaprieta, es que Aguaprieta ha dado mucho. Sí, por eso hubo alguien que lo mencionó, Aguaprieta, tierra de triunfadores, por el plan de Aguaprieta, La historia que también contribuyó para ellos mis padres, es un componente, un componente, un componente, un componente, digamos, a lo que a él le gustaba. Es una historia inmensa la que tiene Aguaprieta, lleno de orgullo de ser protagonista entre cosas tan importantes en México. Fíjate nada más aquí, es donde se resuelve que nazca el ejército constitucionalista liberal, así le llamaron mis generales. Y de aquí salen otra vez hacia el centro, era en el contexto el ejército noroeste, que se va para allá. Pero yo recuerdo que el general Calles, el general Obregón siempre le hacía bromas porque le decía que nunca había ganado una batalla. Pero todas las batallas las ganaba acordando, era un gran negociador, un gran negociador que podía unir. Por eso unió tantos partidos y surgió el que hoy se llama PRI. Y más, yo cerraría esto diciendo que Aguaprieta le ha dado mucho a Sonora, a Sonora le debe mucho a Aguaprieta, se lo tiene que dar. Vamos a compartir lo bueno.